¡Están listos para entrar a las fauces del infierno! ¿Nath? ¡No puede ser! ¡Estás aquí! Es Halloween. Compré boletos para el Hellfest. ¿Qué es eso? Una noche de terror ambulante. Hay laberintos embrujados. Te puede volver loco. ¡Sí! ¡Alfín! Será divertido, ¿no? ¿Por qué firmamos responsivas? No sabemos qué es lo que pueda pasar. Hace un par de años, destriparon por completo a una chica. El cuerpo estuvo en el parque por tres días. Pensaban que era un adorno. Hay personas muy malas. Están entre nosotros. ¡Cállense ya! ¡Entendimos! ¿Crees que me asustas? No. Muévete. Entre más asustada, más te perseguirán. ¡Por Dios! Tienes que actuar normal. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Solo hazlo. Eso fue una locura. Sí, pareció real. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, ya basta! Ese tipo nos ha seguido toda la noche. Está bien. Carajo, te tomas esto muy en serio. Vinieron a asustarse. No, no puedo arrestar a nadie por hacer su trabajo. Bienvenidas al Hellfest. ¡Hola! Oye, ¿me puedes ayudar a salir? ¡Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!